Hola chicos, como verán ya estoy aquí en Dragon City y bueno, aquí faltan solamente dos minutos para la carrera de aquí creo que ya, porque aquí 43, 22, bueno, si ya falta eso y de hecho, como verán ya gané, si ya gané el Dragon Heroico y pues, si estamos esperando que termine 27, 26, 5 y bueno, ha estado muy difícil para mi aquí, yo solamente quedé a la vuelta 6 y bueno, son las 5 de la mañana, miren, ahí está, pues solamente me quedé, no sé por qué, me quedé aquí porque, no sé, solamente quise ver el resultado, o no, esto, la carrera ha terminado o no ya ve, la carrera finaliza Yane no me dice, no me dice Bueno, hay que esperar un instantito. Ahí, miren, tengo ese lugar. Ahí, ahí está. Este mío. Este. El tú. Pues me lo gané ayer con mi primo. Ya. Déjame entrar por ahí. Bueno, lo voy a pasar tanito. Bueno, chicos, como verán, estoy en el... Mi posición final fue en primer lugar, ok? Reclamar. Y me gané el dragón cometa, como verán. Y el dragón colérico. Y el ozono. Y el bueno. Y el bueno. Ay, ya se acabó. Estoy súper preocupada ahí. Bueno, como vemos aquí hay otra isla. Y bueno. A ver, vamos a ver de qué se trata esta. Porque... Es navidad. Ay, es la misma. Sí, sí. Ay, ya se me trabó. Bueno. Aún así. Si te gustó el video dale like, dislike, comentar. Y suscríbete. Y perdón por no hacer intro. Pero son las cinco de la mañana y quieren que editar un video. Bueno, el siguiente lo voy a editar. Pero es como son las cinco de la mañana. Pues no creo poder grabar. Digo no hacer la intro. Adiós.